Yo no quiero novio nuevo, prefiero salir a beber en noches de pared A mis amigas me la llevo, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Yo no quiero novio nuevo, yo prefiero beber en noches de pared A mis amigas me la llevo, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Tenerá como un mazárate, suerte y revelá, ya no quiero papé Pa' vine en la espalda de yo sola capé, disparando como este, calo taqui taqui Everybody like this, ya capé, llegamos a Miami, ve, ya no quiero más palomos, quítate eso en la bobe En casa nadie me espera, como Arana Grande, ya ando soltera Preferiste jugar, ahora me va a conocer, yo me voy con mi comba a fuego Nadie no va a parar, aquí vamos a amanecer, que se prende este sandunguejo Yo no quiero novio nuevo, prefiero salir a beber en noches de pared A mis amigas me la llevo, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Yo no quiero novio nuevo, na' Yo prefiero beber en noches de pared A mis amigas me la llevo, na' Sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Suave, suave, yo quieren la contraseña y yo tengo la clave Yo soy una chamaquita fácil y lo saben, si me ven perreando no me graben, no Le sigo pidiendo al DJ un poco de reggaeton pa' que las mías bajen Y solo dale play, ponle la munición pa' que la nena dispare Preferiste jugar, Arana me va a conocer, yo me voy con mi comba a fuego Nadie nos va a parar, aquí vamos a amanecer, que se prende este sandunguejo Yo no quiero novio nuevo, prefiero salir a beber en noches de pared A mis amigas me la llevo, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Yo no quiero novio nuevo, na' Yo prefiero beber en noches de pared A mis amigas me la llevo, na' Sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare No me hable del novio, yo no quiero relato No estoy pa' estupidez, sé que me dan preocupación Mejor dame otro tequila, somos nadie tarde y pa' sentir la vibra Que comience el fuego, tipi de reggaeton pa' me pego Pa' el mundo pegado como Lego Andamos solas y no queremos compañía Esto no termina hasta el otro día, na' Preferiste jugar, Arana me va a conocer, yo me voy con mi comba a fuego Nadie no va a parar, aquí vamos a amanecer, que se prende este San Dunguevo Yo no quiero novio nuevo, prefiero salir a beber en noches de pared A mis amigas me la llevo, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Yo no quiero novio nuevo, na' Yo prefiero beber en noches de pared A mis amigas me la llevo, na' Sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Eh, 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 no hay quien me pare Eh, 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 con todas las paredes Pona, 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 pona